El crecimiento de Mazatlán ha permitido que la demanda laboral crezca a tal punto que es posible observar negocios de todo tipo de giro comercial con vacantes laborales. Fernando Ignacio Valdés Solano, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana Delegación Mazatlán, dijo que es uno de los mejores momentos para el puerto, ya que incluso personas de otros estados de la República han emigrado a Mazatlán en busca de opciones laborales, especialmente en la industria de la construcción. Ocupamos colaboradores en todas las empresas de todo tipo. Yo creo que nunca se había dado, por ejemplo, el crecimiento en la industria de la construcción que estamos teniendo, el crecimiento de los servicios. Asimismo, dijo que no se había dado un panorama tan prometedor en Mazatlán desde hace muchos años, por lo que hizo el llamado a continuar impulsando las opciones laborales para los ciudadanos. Gracias por ver el video.